Ahora te presentamos este Volkswagen Gold 1.6 modelo 2015 en color gris cuarzo. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión manual, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros manuales totalmente equipado. Lo mejor de todo es el precio, llévatelo por tan solo $135,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. ¡Te esperamos!